hola qué tal bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube de las voces del fútbol hoy vamos a hacer algunas reflexiones ahora un poco más tranquilos ya tomando más tiempo y distancia de lo que fue la conferencia de prensa de bienza hoy que marca evidentemente el comienzo de un camino que ojalá sea bueno para el fútbol uruguayo ojalá que nos depare cosas positivas que es lo que todos aguardamos básicamente aquellos que amamos al fútbol y los que estamos dentro del fútbol que seguramente no va a ser sencillo y que va a tener sus turbulencias como normalmente ocurre pero bueno la idea es analizar un poco lo que fue la conferencia de prensa de bienza yo quiero arrancar por algo que algunos no interpretaron y hasta entendieron que estaba fuera de lugar que fue la pregunta que hizo un colega argentino acerca de la visión de bienza de la coronación de argentina como campeón del mundo y a mí me parece que eso tiene una respuesta de bienza muy pero muy importante para nuestro fútbol pero particularmente conceptualmente viene de un hombre que a mí me sorprendió realmente lo que dijo y mucho me sorprendió por eso quiero arrancar precisamente casi por el final de la conferencia de prensa el periodista argentino con lógica obviamente es un técnico argentino le pregunta a ver qué le pareció la coronación de argentina como campeón ya habían pasado la mayoría de las preguntas de los periodistas uruguayos a lo que viene se contesta bueno este yo miré como aficionado el campeonato del mundo y los aficionados los hinchas no nos importa cómo juega el equipo queremos que el equipo gane y yo quería que el equipo ganara no me importaba cómo jugaba argentina yo quería que argentina fuera campeón porque soy argentino me siento orgulloso de ser argentino y quería que la selección argentina ganara el campeonato del mundo bienza diciendo no me importaba cómo jugar al equipo yo quería que fuera campeón proviniendo esto de bienza es casi para guardarlo en un baúl esta retórica es para guardarla en un baúl bajo siete llaves y a mí me parece que está bueno esto para uruguay porque tal vez no estemos en presencia de un bielsa a ver me cuesta creerlo no pero tal vez no estemos en presencia de un bielsa tan estructurado dentro de lo suyo tan encajonado dentro de lo suyo a rajatabla tal vez estemos en en presencia de un bielsa más pragmático ya con mucho más edad con 67 años con mucho más experiencia tal vez con su último gran desafío ojalá que sea así porque creo que el mundo y particularmente la conducción de un equipo de fútbol apunta al pragmatismo hoy los radicalismos ya no 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 tienen no tienen mucho sidero ni aquellos que son ultra ofensivos ni los que son ultra defensivos hoy es ser pragmático y adaptarse a las circunstancias por lo menos es la firme convicción que yo particularmente tengo esto no lo quería dejar pasar por alto porque me pareció muy pero muy pero muy importante yo quería que ganara y no me importaba como jugara después bueno está la explicación de su alegría por mes y etcétera 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 que ya es un tema más para los argentinos después quiero detenerme en otro hecho que para mí no registra antecedentes no creo que tenga algún antecedente similar en el mundo bielsa presentado con bombos y platillos ya sabemos todo lo que duró la negociación ya sabemos toda la tinta que ha corrido ya sabemos todo lo que se ha escrito en los portales en los diarios lo que se ha hablado en la televisión en la radio en youtube en todos los medios de comunicación pero vete aquí que hoy era el gran momento hoy se abrían las puertas del palacio de buckingham o si quieren del estadio centenario para qué para que apareciera realmente bielsa y dijera lo suyo lo presenta Nacho Alonso el presidente del AUF le regala una camiseta de Uruguay y le regala un cuadro del estadio centenario y bien se muestra ahí como diciendo mira acá estuve yo en el mundialito del 80 pero ni le da la mano ni le da un abrazo ni tampoco dice bueno muchas gracias por darme la chance de dirigir a la selección uruguaya gracias por bueno por ahora me he tenido en cuenta por pensar en mí por creer en mí gracias por este entregarle la posibilidad a alguien que no es uruguayo de cuidar este tesoro que es la selección porque el fútbol para nuestro país realmente significa mucho y más allá del fanatismo de Nacional y Peñarol Peñarol y Nacional la selección es la selección no dijo absolutamente nada preguntas increíble la verdad es insólito no lo estoy cuestionando estoy simplemente marcando un hecho que creo que no registra antecedentes en el mundo pero esto tiene un parentesco con algo que ayer entrevistando en la Voces del Fútbol radio a Humbertito Grondona al hijo de Julio Grondona me contaba sobre Bielsa un día iban caminando él y su padre Julio Grondona creo que estaba concentrada la selección argentina y venía Bielsa de frente entonces Grondona estiró su mano para dársela a Bielsa Julio Grondona y Bielsa siguió de largo ni le dio la mano a Julio Grondona imagínense Grondona que lo había contratado para ser el técnico en la selección argentina se encontró con Bielsa de frente y Bielsa ni le dio la mano a lo cual según dijo Humberto Julio Grondona respondió ¿qué le pasa a este muñeco? textuales palabras yo creo que Bielsa que es un hombre muy inteligente extremadamente inteligente ya le marcó la cancha a los dirigentes del futuro uruguayo está todo bien está todo bárbaro pero ustedes acá y yo acá no es que me voy a desvivir en elogios ni es que voy a desvivirme en agradecimientos no hizo mucho más agradecimientos Alonso Diego que no continuó al frente de la selección uruguaya y que lo mantuvieron durante varios meses ahí expectante a ver si iba a continuar o no iba a continuar elogió a los dirigentes elogió a los jugadores elogió a la gente vino Bielsa y dijo pregunta está bien es su forma de ser es demagogo no es hipócrita no mostró su forma de ser y es respetable lo que sí estoy diciendo es que nunca había visto nada igual lo otro que forma parte de una característica de Bielsa Bielsa no mira a los ojos no contesta mirando a los ojos hay gente que no le gusta que a alguien le hable y que no lo mira a los ojos es más hay gente que si por ahí te distraes por un instante y no le estás respondiendo mirándolo te dice mírame a los ojos bueno Bielsa mira el piso contesta mirando el piso una hora y media una hora quince como habló la conferencia de prensa hoy tres horas cuatro horas lo que sea pero no mira a los ojos no me pregunten por qué pero no mira a los ojos es un hecho trascendente no lo importante acá más allá de todo lo que analicemos es que el equipo gane si gana Bielsa va a ser un fenómeno si no gana Bielsa se va a tener que tomar sus petates y tomarse o el transporte público o lo que él interpreta que se tiene que tomar porque se acabó su estadía en la selección uruguaya es tan claro como eso todo lo demás es cáscara lo demás es el tronco ganar es el tronco fíjense que si Bielsa dice Bielsa que es un filósofo del fútbol Bielsa que encanta a mucha gente hablando de forma casi pausada monocorde a veces hasta un poquitito aburrida pero que explica interesantemente las cosas no se altera por lo menos por ahora claro en su aparición primaria por ahora no se altera veremos qué pasa después contestó todas las preguntas dando una explicación bueno que mire para abajo a mí la verdad sinceramente no me complica porque aparte ni siquiera va a tener notas mano a mano con los periodistas y yo no creo en las conferencias de prensa o sea hoy la seguí porque no tenía más remedio obviamente para volcar será a la gente que nos sigue en el canal y para yo escucharlo y ver qué era lo que decía pero yo como periodista deploro las conferencias de prensa lo digo claramente me parece un horror cada uno pregunta lo que quiere preguntar no hay repregunta en materia periodística la repregunta es más importante muchas veces que la propia pregunta entonces como a ver cada uno quiere preguntar lo que le parece que es correcto uno pregunta una cosa entonces pasa de la punta derecha a la punta izquierda de la punta izquierda pasas al medio del medio pasas a la defensa y en la defensa le metes un pelotazo otra vez al número 9 para que vaya y pregunte otra cosa totalmente diferente ergo salvo hoy que había tanta expectativa y a ver qué iba a decir el hombre y cómo lo iba a decir las conferencias de prensa no sirven de mucho por lo menos muy humildemente para este comunicador después otra cosa interesante le entregó si unos vimos a la gente y está bien eso marca la inteligencia de Bielsa habló de la vez que llegó acá que fue a Carrasco con su esposa que decidió volver en el ómnibus que el ómnibus venía repleto que ya la gente se preparaba para el día lunes porque finalizaba el domingo y que le impactó con un ómnibus repleto la cultura de la gente la educación la forma en la cual la gente se desenvolvió en ese ómnibus y que eso lo cautivó de alguna manera y que a partir de ahí se sintió como muy atraído por nuestro país mera anécdota ¿no? hecho anecdótico pero bueno que marca la génesis de su vínculo ya había estado presente en el mundialito en el 80 observando precisamente el mundialito después marcó también algunas cosas importantes como respeto a los ídolos los respeto a los ídolos los ídolos deben ser respetados pero no voy a hablar con ningún jugador referente en este momento ¿por qué? porque voy a apelar a jugadores nuevos que seguramente muchos de ellos hasta van a ser desconocidos no para el microclima del fútbol pero sí para mucha gente que está en torno al fútbol y va a decir epa y este mirá en la selección lo citó Bienza no tengan dudas que va a ser así Bienza va a citar a varios jugadores que en definitiva no hubiesen estado en los planes de repente de otro técnico o que por ahí se pensaba que en este momento no iban a tener una posibilidad sin embargo la van a tener y eso está bueno porque está en el comienzo de un proceso y tiene la libertad de poder elegir y tiene la espalda para poder elegir y tiene la credibilidad para poder elegir después veremos a ver qué es lo que pasa porque el futuro no lo sabe absolutamente nadie yo nunca fui bielcista porque para Bielsa las formas a veces estaban por encima del resultado y para mí nunca las formas van a estar por encima del resultado para mí el resultado no es lo más importante es todo absolutamente todo yo prefiero un equipo que haya jugado horrible estéticamente y haya ganado 1 a 0 y que le hayan pegado 3 pelotas en los palos a un equipo que haya jugado con un 70% de tenencia de pelota que haya reventado 3 pelotas en los palos del arco rival pero que no metió un gol no no a mí me interesa la victoria y si no pregúntenselo a Messi a ver si la victoria es importante o no las formas de Messi fueron espectaculares a lo largo de toda su carrera deportiva incluso los triunfos a nivel de club con el Barcelona pero que pasó en la selección las formas no alcanzaron porque hubo partidos excepcionales de Messi en la selección argentina pero hasta que no salió campeón del mundo ni siquiera bastaba con que hubiese sido campeón olímpico hasta que no fue campeón del mundo olvidate después que fue campeón del mundo Argentina y el mundo a sus pies el propio Bielsa dice no me interesaba la forma en la cual ganaba la selección argentina yo quería que ganara Argentina a como dé lugar entonces con este Bielsa no me siento distante con lo que dijo aliento la expectativa de ser un Bielsa más pragmático también en determinado momento dijo voy a intentar imponer mi idea por supuesto pero también hay una línea intermedia entre la identidad que tiene el fútbol de un país en este caso el Uruguay y lo que yo pretendo imponer también me gustó también me gustó eso no es que vino y dijo yo voy a imponer a rajatabla lo que realmente quiero hacer futbolísticamente no me interesa de la forma en la cual hayan jugado hasta acá de aquí para adelante vamos a jugar de una determinada manera no, no Tabárez en su momento había dicho 4-3-3 ni siquiera Bielsa hoy habló del 4-3-3 bueno creo que no se lo preguntaron me dio la sensación capaz que le estoy errando en este momento pero no escuché que se lo haya preguntado así directamente esto va a ser 4-3-3 es el sistema madre de Bielsa por más que ha jugado con 3 en el fondo con la selección argentina ha jugado con 3 en el fondo si mal no recuerdo en aquel momento Pochettino Samuel y Placente por el sector izquierdo mitad de la cancha Zanetti Simeone Juan Pizorín el Burrito Ortega Verón el Piojo López y arriba jugaba Batistuta 3-3-3-1 ese equipo era la figura después sabía que los jugadores se iban a mover por todos los sectores como normalmente ocurre después hay una cosa muy interesante que hace Bielsa un hombre inteligente que es yo creo que Bielsa tiene estas mis opiniones yo creo que Bielsa tiene claramente delineado todo de la misma forma que no deja cuestión librada al azar en cuanto a información para sus jugadores no deja nada librado al azar a la hora de comunicar creo que es un gran dominador de la escena aún con la cabeza gacha porque aún respondiendo con la cabeza gacha se puede ser un gran dominador de la escena creo que también extraordinariamente impone su discurso en un tono cancino y bajo él dice hay 20 equipos top en el mundo y yo nunca dirigí a ninguno pero tampoco me quisieron contratar para dirigir a ninguno de esos equipos top en el mundo como diciendo no es que siempre agarré equipos chicos porque la verdad que me encantaba llegar a los equipos chicos no no fue muy honesto en eso dijo hay 20 equipos top en el mundo nunca dirigía a ningún equipo top en el mundo y tampoco me quisieron contratar de ninguno de esos 20 equipos top por lo cual yo considero que no soy un extraordinario entrenador porque si realmente fuera un extraordinario entrenador me hubiesen contratado de alguno de esos equipos me pareció espectacular maravilloso una muestra de humildad de manejo de la escena fantástica fantástica ahora viene lo más importante ahora viene que los muñequitos se muevan dicho esto con profundo respeto en el tablero de la forma que se tienen que mover que la pelota circule como tiene que circular que los delanteros metan goles o que los volantes o los laterales lo que quieran que marquen ahora también dejó claro que va a haber un pragmatismo importante y esto también me lo había adelantado Humberto Rondona ayer mirá que bien se no mastica vidrio y que cuando juegue frente a selecciones como Argentina y Brasil va a tomar sus precauciones no va a ser el Carrasco aquel se acuerdan del 3 a 3 en Brasil que fue impresionante que Carrasco vino y dijo a ver para el segundo tiempo todo al 28 digo el 28 porque es un número que me gusta no sé si es negro o rojo creo que es negro el 28 no sé en la ruleta no tengo ni idea 28 va todo el 28 no es que reparto arriba ahí del 13 el 15 21 28 36 el 0 por las dudas no no todo el 28 dijo Carrasco en aquel momento y salió el 28 empatamos el partido 3 a 3 íbamos perdiendo 2 a 0 pasamos 3 a 2 una cosa tremenda nos empataron 3 a 3 en la hora pudimos haberlo perdido zafamos y el partido terminó 3 a 3 eso no lo va a hacer Bielsa estoy plenamente convencido que no lo va a hacer porque también estoy convencido que hoy no lo haría Carrasco porque ha evolucionado ha crecido y ha madurado en determinadas cosas entonces lo va a hacer Bielsa no yo creo que Bielsa va a armar su equipo no sé si la selección será el equipo integrado por los mejores jugadores de Uruguay o por los jugadores que mejor interpreten a Bielsa porque las selecciones no siempre están constituidas por los mejores jugadores individualmente de cada país sino por aquellos que puedan ejecutar la idea del técnico en ese momento de la mejor forma y hay veces que un jugador puede estar brillando en un puesto individualmente pero que te complica la vida en lo que vos pretendés ejecutar desde el punto de vista colectivo y el fútbol hoy por hoy es más colectivo que nunca es cierto si tenés buenas individualidades vas a enriquecer el sistema pero esa individualidad tiene que aplicarse al sistema que vos pretendés tiene que tener la inteligencia de saber interpretar situaciones leer momentos del partido porque cada vez el fútbol es más para los inteligentes el fútbol dentro de la cancha cada vez tiene menos habilidad en determinados equipos cada vez tiene mayor mecanización ¿por qué? porque juega un rol totalmente preponderante la inteligencia hoy saber hacer una cobertura leer los momentos del partido saber cuándo ir y cuándo venir saber cuándo presionar y cuándo no hacerlo saber cuándo hacer un relevo o cuándo no hacerlo todo ese tipo de lecturas es muy importante hoy tener jugadores con esa capacidad mental para un técnico es fundamental es clave es un gran paso hacia la victoria de repente tenés algunos que dominan la pelotita están previo ahí al entrenamiento pimba te la tocan con el taco con el hombro con la cabeza o con el otro hombro pero después los pones a jugar en la cancha y los tipos no tienen lectura del juego no tienen inteligencia no se pueden aplicar a un sistema y lamentablemente no pueden estar dentro del fútbol profesional esa es la historia resumiendo me gustó me gustó lo de Bielsa yo estoy plenamente convencido que lo tenía planificado pero me gustó que el tipo no hiciera una laraca bueno gracias por todo esto y por esta oportunidad y por la gloria y por la camiseta celeste pregunta dijo el tipo ni abrazo ni la mano porque a ver por supuesto que la mano se la van a haber dado en determinado momento pero siempre para la foto siempre cuando va a ser presentado el técnico en un equipo o en una selección está el abrazo está la camiseta o nada de eso existió ¿qué es lo que pretendemos? que el equipo sea igual que no ande con puertas que el equipo no sea simpático pero que sea efectivo que el equipo haga lo que tiene que hacer eso es lo que queremos todos absolutamente todos de cualquier manera quiero ser cauto voy a esperar este avión se va a mover porque a ver lo que estoy diciendo no estoy descubriendo la pólvora que el avión se va a mover se va a mover no creo que se mueva contra Nicaragua ni contra Cuba está en la etapa del libro tenemos un comienzo interesante de eliminatorias vamos a ver qué es lo que pasa ahí a ver si después tiene en cuenta algún pesado y cuando hablamos de algún pesado todos pensamos inmediatamente en Suárez estará Suárez de cara al futuro ahora no va a estar estará Suárez de cara al futuro porque pues el resto viene complicada la cuestión ya es prácticamente la despedida para la gran mayoría o para casi todos salvo el tema de Suárez él va a ir armando su propia selección él va a ir haciendo sus propios jugadores él va a ir gestando su propia identidad de equipo por ahora está bien yo no es que me laven las manos como pilatos no me lavo las manos como pilatos no salgo a tirar cohetes tampoco yo quiero esperar que el avión se va a mover se va a mover el cinturón puesto de seguridad más allá de que el avión va a entrar a carretear recién mantengan el cinturón de seguridad más allá de que mirando al horizonte no tenemos ninguna zona de turbulencias severas no hay tormentas a la vista viene a Nicaragua y Cuba con mucho respeto si vienen a jugar al béisbol olvídate nos meten 12 carreras a cero pero vienen a jugar al fútbol Cuba viene a jugar al fútbol no viene a jugar al béisbol y Nicaragua viene a jugar al fútbol tampoco mejor que Cuba pero la verdad los cubanos pobres no se llevan nada comida hotel y avión cero peso es el calle y Nicaragua ochenta rujitas así que bueno me quedo por acá resumiendo me gustó pero el tema no está acá y él lo sabe él dijo las victorias son las que en definitiva mandan en materia de fútbol y son las que te hacen bueno o las que te hacen malo estamos totalmente de acuerdo Marcelo es así la historia la vida es así todos estamos rindiendo permanentemente estamos rindiendo el examen cada uno salimos diariamente a rivalidar lo que hemos dicho durante muchos años lo de hace 35 años atrás no vale ni para mí ni para ustedes ni para Bielsa lo de hace 20 años atrás no vale hay que revalidar todos los días hay que reinventarse todos los días para seguir teniendo vigencia en este mundo difícil complicado y con cambios muy profundos como los que ha tenido en materia de fútbol siguen siendo 11 para cada lado hay una pelota hay una pelota y quien llegó el bar pero eso será tema para otro día ha sido un gusto como siempre si les gustó el video dedito para arriba no cuesta nada pímate y ayudan a seguir y ayudan a seguir subiendo contenido gracias por el apoyo ya superamos los 12.000 suscriptores ya largamente los superamos gracias a ustedes así que bueno seguimos creciendo nos tuvimos que reinventar empezar de nuevo pero bueno gracias al apoyo de todos ustedes muy rápidamente vamos recomponiendo nuestro canal y vamos generando contenido seguramente nos encontraremos mañana en las voces del fútbol radio mañana en las voces del fútbol TV estamos hablando mañana jueves así que nada buen descanso para todos y gracias por estar allí y gracias